Estas son las noticias más importantes de este miércoles 27 de octubre. Una segunda fosa ha sido localizada en el municipio de Colón, en La Libertad. Esta es la misma zona en la que la semana pasada las autoridades anunciaron el hallazgo de un cementerio clandestino apenas a unos 800 metros de distancia. Ninguna institución del gobierno ha dado información al respecto y solo se han limitado a restringir el acceso a medios de comunicación. Esto ha levantado críticas en redes sociales debido a la pasividad respecto a las altas cifras de desapariciones en el país entre las que se encuentran los hermanos Guerrero, una exjugadora de fútbol y un motociclista de un club entre las más recientes. Expertos en el tema de seguridad y pandillas sostienen que las fosas encontradas en Colón son recientes debido a que el estado de la tierra carece de césped en comparación a zonas aledañas. El presidente del Colegio Médico Milton Brizuela calificó como una tercera ola de casos de COVID-19 en El Salvador que solo esta semana ha dejado a seis miembros de salud fallecidos. A pesar del aumento en casos y fallecidos que han afectado a toda la población, el especialista dijo no tener una cifra exacta de contagios y muertes debido a la existencia de un subregistro por parte de las autoridades de salud. Asimismo, denunció que el gobierno central aún no cumple con el pago de indemnizaciones a las familias del personal fallecido pese a que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. La prueba de avanzo 2021 que evaluará a más de 70 mil estudiantes de bachillerato será de manera virtual, informó este miércoles la ministra de Educación, Carla Jananía. La prueba sustituta de la PAES se realizará por segunda ocasión con dicha modalidad, pero con la diferencia que este año será gratuita debido a un acuerdo con las compañías telefónicas para que los estudiantes puedan acceder al enlace electrónico de la prueba, aunque no tengan internet. La agencia calificadora de riesgo Moody's aún no termina la revisión de la capacidad financiera y económica de El Salvador, pero señaló que el país continúa impactado con problemas fiscales. Las razones son la alta dependencia económica de las remesas, exportaciones de bajo valor y poco crecimiento del PIB, entre otras. A esto se le suman las deudas adquiridas por el gobierno durante la pandemia, que según predicciones de economistas, aumentarán durante los próximos dos años. Estas fueron las noticias más importantes de este miércoles, los esperamos mañana con más información.